Tenemos que hablar lamentablemente de un accidente de tránsito fuertísimo que ocurrió en el kilómetro 167 de la ruta 2, esto es sobre el puente de Guerrero, en el límite entre los partidos de Castelli y Lezama, chocaron por alcance dos vehículos, es decir, uno le impactó en la parte trasera, ahí circulaba por supuesto delante, fue mano a Capital Federal, en mano, perdón, a Mar del Plata, una familia iba en uno de los vehículos, cuatro ocupantes, lamentablemente hay que decir que todos sufrieron heridas de gravedad, así que debieron ser trasladados en principio a lupa trauma de Lezama, luego a través del código rojo, lo que implica un montón de medidas de seguridad, a un centro de mayor complejidad, les decía que hay que hablar de heridos graves, y bueno, vamos a seguir de cerca la evolución, esperemos que sea favorable estos cuatro ocupantes, integrantes de una familia oriuda en la localidad bonaerense de San Martín, que, bueno, sufrieron heridas de gravedad al impactar con el otro vehículo, el conductor de Tigre resultó ileso, ¿no? La peor parte se llevó la familia, que circulaban, como les decía, en el sentido a Mar del Plata, estuvo el carril con demoras, importantes demoras, ese así se desviaba el tránsito, ¿no? Por ruta cuarenta y uno, ruta cincuenta y siete, para luego retomar nuevamente la ruta dos. Esto ocurrió en las últimas horas de ayer, domingo a la tarde, este grave accidente, como les decía, en el cual cuatro personas resultaron con heridas graves. Somos Radio Noticias.